Hola, qué tal amigos, muy buenos días, vengan todos ustedes, qué está sucediendo en materia del tiempo, bueno, tenemos precipitaciones por sectores rocosos, eventualmente ese sistema estaría en desarrollo, incrementando la potencia, bueno, incrementando, dejando esa posibilidad de fuertes aguaceros, estamos hablando de la posibilidad de inundaciones para el sureste, para finalizar esta semana laboral, hasta dos pulgadas de lluvia, se espera también hacia el norte, entre, hasta ocho pulgadas de nieve también, en sectores de lino y sectores sobre los grandes lagos, eventualmente se estaría moviendo hacia el noreste, pero la lluvia acaparía gran parte del mismo, se espera que para Nueva Inglaterra, no más de dos pulgadas de nieve, sin embargo, las posibilidades de inundaciones, sí, será en peligro para final de esta semana laboral, las temperaturas y las condiciones para el día de hoy, para que planea y pueda ver, Nueva York continúa con condiciones bastante frías, veintiocho grados será esa temperatura máxima en el centro, tormenta invernal, temperaturas frías que persistirán para el resto de la semana en el sur, bueno, ya, un ligero alivio, y luego contaremos con esa masa de aire frío, él puede ver el contraste, ven, ver el día de hoy, por ejemplo, una máxima de treinta, recuerde, la sensación térmica estará en un dígito, así que debe de abrigarse muy bien, en los ángeles, sesenta y cuatro grados, y por supuesto, si se expone mucho al frío, no lo hagas y no es necesario y téngalo, la hipotermia en mente. Es momento de abrirme a paso comercial, pero imprimir.